Te llevo a ganar riconcito de mi corazón No sé caber, pero me gogaría la vida con tal de olvidar y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte Eres mi rosa con espina la que tanto ves Yo sé que no debí quererte, pero cómo hacer para evitar Todo este mar de sentimientos todavía y mucho más Ahora que el amor he perdido quisiera olvidarte Bórrame de todo mi ser que ya no sufriré más Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente que nada más te quiero Bórrame de todo mi ser que ya no sufriré más Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente que nada más te quiero Tú y el dedo le pido Revolta tu amor sabiendo que eras a tu nido Siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amor prohibido que tortura y alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Pasa con los bajos Atrapada que no ayer llorando tus caricias El bebé juve que me amara me dejaste Perdí tus quereres, eso mucho me lastiman Mi alma se le hiciste recordarte Por arriba de tu mamá Atrapada que no ayer llorando tus caricias El bebé juve que me amara me dejaste Perdí tus quereres, eso mucho me lastiman Mi alma se le hiciste recordarte Y mira así, ha sido mi delirio Sabor a miel, ha sido mi castigo Y mira así, me cansaron, me esperan Pero tu amor, lo llevan en mi suelo Y mira así, ha sido mi delirio Sabor a miel, ha sido mi castigo Y mira así, me cansaron, me esperan Pero tu amor, lo llevan en mi suelo Para tomar la miel del amor Y comer yogur toda la madrugada En el Goma Moral Tenemos Goma Moral En el Goma Moral Fest Get it off ¡Goma Moral! 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 Otra cosa que te llena, llorando tus carices Te preguntan que mi amor no me dejaste Perdí tus quereres, es mucho menos tima Soy mi amor, te lo hiciste recordarte Buenas tardes a mi gente de Goma Moral Fest ¿Cómo están? ¿Quién están dispuestos a amanecer con Goma Moral mañana? Oye, qué vaina que nos tocó tempranito a nosotros A mí me hubiera gustado mejor estar tocando como las 2 de la mañana Que allá está todo el mundo jumado Hasta yo hubiera estado jumado Allá me hubiera tirado en la tarima esa Oye, de verdad me alegra mucho estar por acá con ustedes Y sobre todo ver mucha juventud disfrutando de la música típica panameña Espero que la pasen muy bien Somos Jonathan Chévez, los triunfadores por ustedes Les vamos a brindar una hora completa de lo mejor de la música típica panameña ¡Hace! Hola, hola Sí, cómo no, óyeme Muy buenas tardes a toda la gente por acá Que está disfrutando esta hora De ese tremendo artista invitado En ese tremendo festival Por supuesto Un festival de medio año Un tremendo evento, ¿verdad? Organizado por un sinnúmero de personas, empresarios Que se atrevieron a hacer ese tremendo evento, ¿verdad? Goma Moral Fest Porque ¿quién no ha tenido una goma moral en su vida? ¿Qué habrá pasado anoche? ¿Qué fue lo que hice? Todo eso Hoy, por supuesto, disfrutando Con distintos artistas también Que se estarán presentando Se han presentado anteriormente también Un sinnúmero también de DJs Invitados en este tremendo evento De Goma Moral Fest Jonathan Chávez y la Fuerza Triunfadora de Panamá Con todos esos temas que usted escucha a diario A través de las redes sociales A través de las emisoras También que promueven nuestro género típico Hoy totalmente en vivo Con el artista Aquí En Goma Moral Fest Sí, señor Seguimos entonces Con el siguiente éxito musical Al estilo de Jonathan Chávez Y la Fuerza Triunfadora de Panamá Señoras y señores Seguimos entonces Con el éxito que se llama Fingiendo ser feliz 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 En otros brazos estar Con los cabruchos Y los dibujos que te gustan vivir Qué triste realidad En el que llevas Haciendo besos de otros Pero pensando en ti Y llevas en tu pecho las marcas de este amor Que nos anda cada instante a esa triste situación Recuerda que de niña siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias, dueño de tu corazón Intentas olvidarme que te extrañas el calor De todas las noches largas cuando hicimos el amor Hasta cuando al esperarte, hasta cuando corazón Te decidas si es con él o decidas si soy yo Y tienes tú el encante infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer, que a mí me huele de loco Y tengo yo el secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer A ti te huele de loca Pido que te equivocas, que al empezarlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo en tus noches prohibidas Aclame mi nombre Pido que te equivocas, que al empezarlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permita que el deseo en tus noches prohibidas Aclame mi nombre Porque te engañas mi vida Y nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que le hacen falta mil besos Porque te engañas mi vida Y nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que le hacen falta mil besos Y nada ganas con eso Y nada ganas con eso Est vea es el cerca buysos Y nada ganas con eso Bes cadre Y nada Sale Y nada ganas con eso Pero Quítés Claro Y nada ganas Bien ¿Por qué te engañas vivir si nada ganas con eso? Sé que también te hacen falta aquellas noches de sexo ¿Por qué te engañas vivir si nada ganas con eso? Sé que también te hacen falta aquellas noches de sexo ¿Por qué te engañas vivir si nada ganas con eso? ¿Por qué te engañas vivir si nada ganas con eso? ¿Por qué te engañas vivir si nada ganas con eso? yo la vi yo la vi yo la vi con Toño yo la vi yo la vi yo la vi yo la vi con pegajosa yo la vi yo la vi yo la vi ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Tremenda, tremenda, tremenda! ¡Sí, señores! Y es entonces el artista representándolo, nuestro género típico panameño, Joan Danchávez, el canoso mayor, acá en vivo en este tremendo evento, ¿verdad? Goma Moral Fest. ¡Sí, señor! Saludando entonces a toda la gente que viene llegando por ahí. Sí, señor, poco a poco viene llegando un sinnúmero de personas a disfrutar de todos los artistas que tenemos por ahí esta noche, acá y, por supuesto, Joan Danchávez hoy brindando sus mejores temas también para toda la gente que se encuentra por acá presente desde muy temprano. Sí, señor, porque la noche es larga y definitivamente había que comenzar temprano, ya que hay muchísimos artistas. Un lapso de una hora cada artista, diferentes DJs también que estarán interveniendo, estarán alegrando y estarán también colocando toda la rumba por acá también en ese tremendo festival de medio año, Goma Moral Fest. Así que saludos para todas las chicas también que han venido por acá, lindísimas todas, definitivamente todas están más de diez en la noche de hoy o en la tarde, mejor dicho, ya convirtiéndose en noche acá en el Cosway de Amador. Joan Danchávez y la Fuerza Triunfadora de Panamá cumpliendo entonces su primer compromiso. Un placer, ¿verdad? Estar compartiendo con todos los amigos que de alguna manera han venido, ¿verdad? Llamados por la invitación, llamados por un sinnúmero de patrocinadores también que han hecho posible que diferentes artistas de diferentes géneros estén en ese tremendo festival, ¿verdad? Goma Moral Fest. Así que nosotros hoy estaremos de igual manera en otro evento, ¿verdad? Posteriormente a este. Este es nuestro primer evento del día, de ahí estaremos entonces en otro lugar. Hoy estaremos en el Valle de Antón, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Bonitas, compartiendo siempre con nuestro hermoso público que ama nuestra música típica panameña. Sí, señor. Goma Moral Fest, porque ¿quién no ha tenido una goma moral en su vida? ¿Quién no ha preguntado? ¿Quién no se ha preguntado, señor Ilustre Mole? ¿Quién no se ha preguntado cuánto hice anoche? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con quién? La Pregunta del Millón. La Pregunta del Millón. La Pregunta del Millón. 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Ella es todo lo que no merezco. Y soy alguien mejor que está conmigo. Un desastre total Si no la tengo Ella Vemme a cualquier infierno En un paraíso Es el milagro Que mi Dios me hizo No quiero despertar Si no es coqueta El día de mi partida Me voy a llevar un beso Y si acaso hay otra vida Cariñito allá no espero ¿Dónde soy María? Señor Salve María, baby Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Mi cielo Diciendo que ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Diciendo que ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero Que muero Si no la tengo Cerquita Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Que muero ¡Gracias! 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 Le traigo una pieza buena, porque hay cosas como quieras No importa si te criticas, porque todo esto es fiesta Si estás subiendo a una mesa, si tantas te menejas Entonces bailalo loco, como quiere y como sea Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso es que todo se baila como se le dé la gana Por eso es que todo se canta como le dé la gana Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso es que todo se baila como se le dé la gana Por eso es que todo se canta como le dé la gana Oye, muchacha Te cuidao con ese escote, si estás en la brincadera Positivo pa' César, César y la bellaquera Se sale, 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 se salió Se sale, 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 se La tigriña me contó que cuando estaba muchacha Empieza a la campupal, ella era la más bellaca Dice que a ella no le importa si ahora se remerea Porque esta pieza está buena para la nueva y para la vieja Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso es que todos se bailan como ustedes de la gana Por eso es que todos se cantan como les de la gana Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso es que todos se bailan como ustedes de la gana Por eso es que todos se cantan como les de la gana Y adivinen, llegaron los cangrejos, algo más por alfés Y dice, llegan los cangrejos, llegan los cangrejos Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Y vamos a formar el desorden aquí en algo más fuera y dice... Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, brindando, saltando. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh!